¿Qué onda damas y caballeros? A la Ineto 666 de nuevo ese. Hoy les voy a hablar sobre las caricaturas infantiles. Puz no puedo dejar que los niños vean esas mamadas porque salen homosexuales, regaetoneros, niñatos y mongóricos dependiendo la serie infantil que sea. Por eso canales como Discovery Kids, Nick Jr., o Baby First deberían bloquearlo porque son las mismas pendejadas que Playboy, Hustler, Foreman, o peor. Ahora les daré las series más dañinos para el cerebro, el desarrollo mental y sexual. Barney es indispensable para este documental, al saber que de niño, una oruga lo violó. Pero no fue la única criatura que violó a Barney. A los 15 años unos de los de Locomía violó a Barney solo por ser gordo. Pero antes los 4 le dieron de abanicazos por eso hizo este programa. Donde los niños, y otros personajes siempre serán hermatroditas que han hecho sexo con gente de su mismo sexo, y con animales. Los teletubbies son la primera cosa que ven los reguitoneros. Desde chico se debe ver esta serie si reguetonero de mierda quieres ser. El perreo o bailar mierdatón, es sacada por esos 4 mongólicos. Cuando empiezan a bailar los teletubbies. Hagan de cuentan que están perreando, pero sin es molesto ruido de reguetón. Por los que pensaron que Tinky Winky, Dixie, Lalaipo son los únicos teletubbies que existen, están equivocados. Porque un reguetonero es la misma cabrada de el teletubbies, así que hay más donde hubo de esas chupapijas boricuas. Tubilandia es en Puerto Rico, que no les extrañe. Cercas de Tubilandia nacen el reguetón. Daddy Yankee ahí entonces era Tinky Winky. El señor Omar era Dixie. Y esos de Willy X Yandel eran Lalaipo. Volviendo al tema. Ahora otra pendeja de Dora la lesbiana explorada. Junto con su chango feo, el cual es un tío de un ex profesor mío, se van a la verga usando un mapa con síndrome de Daun, dueño de un bar gay. Donde la putita de Dora nos enseña a decir pendejadas en inglés, francés, alemán, italiano, portugués, griego, japonés, tailandés, coreano, y zingarés. Con una canción de mierda que cantan porque en solo dos segundos se desolvida todo y ya no podrían consultar al puto mapa porque se van a trabajar al bar gay. Mansión Playboy, a la verga, a la mierda. Mansión Playboy, a la verga, a la mierda. Vamos como... vamos como... Vamos a la mierda, en una sola mañana. ¿A dónde vamos? A la mierda. 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 Uiiiii... A la mierda. Sin botas que explotante, nos vamos a la mierda. Ahora vamos con otra pendejada. Este es llamado Bob el baboso constructor de bares gays, y demás mierda. Pero más fácil decirlo, Bob el constructor. Este baboso en lugar de usar cemento, usa el semen de un gato bisexual. Con ayuda de sus tractores mutantes, totalmente retrasados mentales, en especial ese azul, que es igual de joco como un emo. Ahora vamos con su amiga. La cual es prostituta además de una ayudante de Bob, y para entrenar folla con todos los tractores carentes de inteligencia total. Las obras del pendejo de Bob son los que dijimos, pero también hace refugios de los aviones de mierda de Jijay, que por cierto esos aviones, en lugar de ponerles gasolina, les ponen pipí. Por eso tienen una inteligencia ultra, super, hiper bajo. Pero, ¿por qué les hace refugios a esos aviones pendejos? Pues para protegerlos de algún fan de RBD, Belanova o de otro artista o cantante pop o emo que los quiera violar. Y ahora esto. Las urgías de Blue, digo las pistas de Blue. ¿Cómo me arrepiento de haber visto esa serie? Se trata de una retrasada mental llamada Estela o Stifo o algo así. Tiene una perra llamada Blue y resuelven pistas y después de resolver una pista en chinguiza a su silla de excitación. Todo un raro subnormal. Y eso no es todo. Aparte habla con una pala, un balde, un cajón, un excusado, un condón y otros objetos inanimados. Pues también la perra Blue es aparte una lesbiana ya que tiene una novia lesbida y también perra, llamada Magenta o Magentai. Y como no olvidarlo, el novio de Stifo, llamado yo y su puto gato llamado Periwinkle, el cual está en rehabilitación por fumar de todo. Ja 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 je 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 jo 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 jo. Bueno eso es todo ojalá la hayan disfrutado o si no. Me la pelan. Bueno aquí me despido, hasta la próxima. Bueno aquí me despido, hasta la próxima.